Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a la Biblioteca Vasconcelos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un honor para nosotros participar en esta ceremonia para dar inicio a una serie de actividades multidisciplinarias en donde se conjugarán elementos artísticos como la pintura, la fotografía, la escultura, la música y el cine, todos en torno a un mismo tema, el mar. Así, por exposición a nivel del mar, navegaremos junto con los libros y actividades que albergan este hermoso recinto y seremos testigos del estreno de las obras Prelude, vocalista de Sweet Males, del maestro Eduardo Castañón. ¡Gracias! 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 México es casi una isla rodeada por cinco mares. Golfo de México, Mar Caribe, Mar Pacífico, Golfo de Tehuantepec, Mar de Cortés. Mares de México proponen una manera distinta de acercarnos a este vasto territorio que duplica la extensión territorial de nuestro país. A través de la mirada de artistas plásticos, académicos, científicos, músicos, escritores, entre otros, nos acercamos a este territorio en muchos aspectos inexplorados para plantear problemas complejos que ajejan a nuestro territorio oceánico y poder contribuir con ello a su solución. Creemos que artistas y académicos son el vínculo idóneo para sensibilizar al público en general acerca de la problemática que aqueja a este vasto territorio. ¡Gracias!